Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Pirelli porque ya prueba los neumáticos de 18 pulgadas y bueno, ya probó los neumáticos de 18 pulgadas y bueno, los italianos ya realizaron pruebas junto a Renault y junto al piloto ruso Sergei Sirotkin en la pista francesa de Paul Ricard y bueno, así que bueno, espero que estos neumáticos de 18 pulgadas sean mejores que los de ahora y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao